Un habitante muy inusual llegó a las playas del Pacífico Colombiano, específicamente en el corregimiento de Mallorquín, en Buenaventura. Estas imágenes del elefante marino que captó un señor local con su cámara, pues es justamente cuando ese animalito sale del agua. En un comunicado, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca confirmó el hecho y destacó la importancia del avistamiento. El animal podría ser parte de una pequeña familia de cuatro individuos de esta especie de mar que ha sido avistada desde el pasado mes de diciembre, dice el comunicado de la institución ambiental. El hecho es poco común porque de acuerdo con Eduard Leonardo Sevilla, biólogo de la CBC, estos mamíferos son propios del sur del continente, específicamente la Patagonia, Tierra de Fuego y las Islas Malvinas. Y en el norte, en Estados Unidos y México, siendo casi que inesperado el evento que llegue a nuestras costas del Pacífico Colombiano. Hace un año hubo un reporte de un avistamiento en el Chocó. El comunicado también afirma que en otras ocasiones se han encontrado individuos de esta especie en las playas también del Pacífico Colombiano, pero muertos. De ahí lo especial de este registro, de estas fotos y videos que hemos visto en redes sociales. Aunque los biólogos de la CBC también dicen que el elefante marino es un animal carnívoro que se alimenta de peces y no suele atacar a los humanos, su mordida podría ser muy peligrosa. Por eso les recomienda a los turistas que están por esta zona que si se llegan a encontrar a uno de estos mamíferos, se realicen una grabación o unas fotos, pero con una distancia prudente, en silencio y por supuesto, respetando al animal. ¿Qué tal esta nota? Chévere, ¿verdad? Compártela y suscríbete con tus amigos, con tu familia, con cualquier persona, aquí en nuestro canal de YouTube.